Más allá del fútbol, hay novedades en la escena deportiva peruana. En el tenis, nuestro representante peruano, Juan Pablo Varillas, logró su primera victoria en el año. Se enfrentó al argentino Francisco Comezaña en el ATP de Santiago, logrando su pase a los octavos de final. En un deporte que poco a poco se está volviendo popular en nuestro país como el levantamiento de pesas, el peruano David Bardales ganó la medalla de oro en el Panamericano disputado en Venezuela. Ganó en su división de 61 kilos al levantar hasta 150 kilos. La paradeportista peruana Pilar Jauregui alcanzó un nuevo hito en su carrera al conseguir la medalla de plata en el campeonato mundial de para badminton 2024. Dicho certamen se dio en la ciudad de Bangkok y acabó en segundo lugar ante la china Liu Yutong. La selección peruana de para badminton consiguió 5 medallas, consagrándose como el mejor país de América en el torneo mundial. El martes 27 de febrero inició el campeonato mundial de pool bola 10 donde nuestro país participa con representantes de gran nivel. El equipo peruano lo encabeza Edgar Ballenas, quien es el actual campeón panamericano de pool. Le acompañan Jesús Crobeto, segundo lugar del panamericano, Gerson Martínez, ranking número 1 panamericano de pool y Christopher Tevez, quien en el 2022 conquistó la medalla de plata en el campeonato mundial. Nuestros representantes demostrarán su capacidad y talento para seguir dejando al Perú en lo más alto del podio.